En un día en la especial de Juárez, yo quería dejar de mergear a alguien que ha sido muy importante en nuestra isla musicalmente, gente. Alguien que ha abierto puertas en todo lo urbano. Una inspiración para todos los pibes que salimos ahora, pero alguien en su día estuvo rompiendo puertas ahí, primero que nadie. Así que quiero que reciban con un fuerte ruido a Michael de la Calle. Te lo dije una vez, te lo repito, eres mi nena, quiero volverlo a hacer. Nena, es que como tú no hay ninguna y brillas en la noche como lo hace la luna. Me pones demasiado mal, me vuelves un animal. Yeah, this is the remix. Hey girl, ¿qué quieres hacer? Quítate la ropa mientras yo te canto y llegamos al placer. ¿Qué quieres hacer? Sabes que soy tú y yo. Más tú me dices, te paso a recoger, te paso a recoger. Tú eres mi shorty, te robo donde sea. Te vi con un tipo y te fuiste conmigo aunque el tipo te puso pelea. Sé que te vas conmigo, con él no te sube la nota. No sabe humedecer tu boca, me pregunta si tengo otra mami. Eso no importa. Bebé, me gusta más cuando te veo en faldita corta. Se nota que eres de la costa. Me veo vestido de la costa y me guiño el ojo pero a posta. Si el culito no tiene coste, siempre quiso estar con un rockstar. Se nota que eres de aquí, ni Sevilla, ni Madrid. Bebé, te conocí en Añaza y ahí mismo te lo me... Mmm, normal. Y aunque después todo salió mal, extrañas cuando te lo daba mientras sonaba la original. Yeah. Nena, es que como tú no hay ninguna, brillas en la noche como lo hace la luna. Me pones demasiado mal, me vuelves un animal. Si tu cuerpo es prohibido, soy un criminal. A ella le gustan los tipos de calle, los tigers, los capos, los gangsters. Me la llevé a tener y fele de ella, mamita, ya no es como antes. Pasaron años desde la primera, pero ahora vamos por delante. Ella quiere dos amantes, que sean que me doy Michael. Me pide que le dé cariño, que nadie le hace lo que le hago yo. Me pide que le cante lento, ella baja lento y se me olvida todo. Empezamos como a las siete y con tantos juegos se hicieron las dos. Ella era fría como el hielo y yo soy el fuego que la derritió. Es que no sé cómo decírtelo. Yo quiero que seas mi nena. Por favor, no me digas que no. Te regalaré mi corazón. La bebecita hasta los foques, la llevé a San Isidro y ahora tiene enamorado a todo el bloque. Tiene un tatuaje en el escote, se le ve en la cara que le gustan los malotes. So good, tu culo, me tiene loco, lo juro. Vamos a las palmas, el fin, desplanemos el futuro. Nina, aquí como tú no hay ninguna. Brilla en la noche como lo hace la luna. Me pones demasiado mal, me vuelves un animal. Si tu cuerpo es prohibido, soy un criminal. Oye, oíte mami, tú ya sabes quiénes son. Que ve doy de la, que ve doy de la, de la calle. Venga, que vedo. Mi nena. Ya tocaba ya, ¿verdad? Una bulla fuerte para mi hermano Quevedo. Ya tocaba que hiciéramos un palo las personas que más han hecho historia. Y de aquí, delante de todos ustedes, quiero felicitar a mi hermano por todo lo que está haciendo. Así que una bulla fuerte para Quevedo, por favor. Llevando a Canarias a lo más lejos. Llevando a Canarias a lo más lejos.